Toma esto Stanley, te va a alcanzar para tres años ¿Por qué debo irme? Según las noticias, ya a tu edad peligras con nosotros Vete antes de que te secuestremos Adiós hijo, aliméntate bien Cuida a tu hermano Kyle, eres el mayor Oh hijos, no olviden que los amamos Cuídate mucho No podemos decirles para ignorar dónde están Esto es desgarrador Vayan hijos, vayan Y no vayan a mirar atrás